A lo largo de sus 100 años de historia, Chevrolet ha creado cientos de autos y camionetas diferentes. Muchos tienen sus fanáticos y coleccionistas apasionados, otros se destacan por ser íconos al personificar el espíritu, el estilo y la confiabilidad que caracteriza a Chevrolet. Nos encontramos desde el Roger Dean Chevrolet en Cape Coral. Hoy vamos a conocer el nuevo rediseñado Corvette, quien el primero en su historia fue lanzado en 1963, haciendo historia en el mercado automotriz. Y acá está, le presento el nuevo Corvette. Este es el Stingray Z06. Está totalmente rediseñado. Se puede decir que aparte del diseño, la estrella principal del Stingray es el nuevo V8 de bloque pequeño LT1. El motor de aluminio de 460 caballos de fuerzas y 465 libras hará del Stingray el Corvette estándar más potente que se haya ofrecido, así como más veloz, como un pique de 0 a 60 en menos de 4 segundos. También encontrarás lo último en tecnología en el LT1. La gran maravilla, detrás del volante hay una pantalla de 8 pulgadas que puede personalizar el conductor para ver la información que necesite. Hay otras pantallas de 8 pulgadas en el tablero central, equipada con MyLink, que se comunica con dispositivos Bluetooth. También tarjetas SD, dispositivo USB y reproductores de MP3 para conectar todos los medios posibles al sistema. ¿Qué está esperando? Venga Roger Dean Chevrolet en Cape Coral y venga a ver este Corvette que está más espectacular que nunca.